¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como sabrán, no tenemos capítulo de Jujutsu Kaisen, pero después de mucho tiempo regresamos con un nuevo Preguntas y Respuestas. Y en este video trataremos de responder las mejores que nos dejaron en la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, ahora comenzamos con la primera pregunta de Cristóbal Taiba que nos dice Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Muy bien, la primera nos dice ¿Creen que Ángel sea una aliada o enemiga en la historia? Y la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante. Como sabemos, Ángel es aquella que tiene la capacidad para liberar a Satoru Goujo, por lo que el hecho de que sea una aliada se me hace una resolución demasiado fácil. Aunque también observamos que en determinado momento llegó con Megumi cuando ese estaba muy herido, por lo que supongo que de alguna manera lo va a ayudar. A mi perspectiva puede ser que Ángel no sea ni aliado ni enemigo, es decir, tenga sus propios objetivos que tal vez tengan relación con Megumi. De hecho, otra cosa que estuve pensando después de estar viendo pelear a Yuta, es si él también podría llegar a copiar la técnica maldita de Ángel, la cual como sabemos puede anular técnicas malditas. Entonces, si Yuta de alguna manera logra copiar esta técnica, Ángel ya no sería estrictamente necesaria para la misión de liberar a Satoru Goujo. No lo sé, es una teoría que se me ocurrió. Pero la verdad es que el misterio de Ángel se me hace muy interesante y ya veremos lo que ocurre. Pueden dejarme su opinión en los comentarios. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que nos dice ¿Cuándo veremos el regreso de personajes como Inumaki, Toudo y los demás alumnos y hechiceros importantes? Y bueno, la verdad es que creo que tarde o temprano deben aparecer el resto de compañeros hechiceros en la batalla. Algo que hay que tomar en cuenta es que actualmente hay 10 colonias, de las cuales solo los más poderosos van a sobrevivir al final. Además de que hasta este punto tenemos más o menos 3 colonias cubiertas, las cuales serían una donde está Megumi e Itadori, otra donde está Yuta y otra donde está Hakari y Panda. Por lo que básicamente nos quedan 7 colonias, cada una con hechiceros realmente resaltantes por lo que hemos visto hasta el momento. Por lo que aquellos que salgan victoriosos de esas otras 7 colonias van a ser rivales latentes para nuestros protas. Es en ese momento donde yo creo que el resto de hechiceros podría ser su aparición. Para tratar de detener a todos estos hechiceros antiguos o modernos que también tienen un contrato con Kenyaku. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que nos dice, ¿Cómo ven el futuro y desarrollo de Fushiguro y su hermana? ¿Se irá en el camino al lado oscuro o algo así? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que por lo que se nos mostró en los últimos capítulos acerca de Megumi, la verdad es que yo creo que tiene tendencias oscuras sin lugar a dudas. Además de que como sabemos su técnica maldita tiene un potencial enorme. Y por otro lado claramente está su cuna que siempre ha estado interesado en él. Por lo que lamentablemente para Megumi creo que no le aguarda nada bueno. De hecho como dije en los últimos capítulos observamos como casi mata a Remi sin necesidad. De hecho hablando específicamente en este punto de su hermana, podría ser posible que una futura muerte de su hermana sea lo que rompa por completo a Megumi y haga que este se pase al lado oscuro. Honestamente sería algo desgarrador pero creo que podría tener mucho sentido. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Johnny Delira y nos dice Hola Pokedra, buen día, tengo dos preguntas. Número 1, ¿Crees que Maki y Togge se unan a los juegos del hambre dentro de poco? Y bueno justamente de esto estábamos hablando hace poco. Pero la verdad es que la inclusión de estos dos personajes a mi parecer tendría mucho significado si a la vez se reunieran con Yuta y Panda. La verdad es que ver a estos cuatro juntos reunidos una vez más a mi parecer sería espectacular. Sobre todo si tal vez le dan alguna pelea en conjunto. Creo que ver cómo se combinan en equipo con sus nuevas habilidades sería una completa locura. Pero bueno la segunda pregunta nos dice ¿Crees que en este arco se muestre el dominio del gran Yuta? Y bueno la verdad es que yo creo que sí. Una de las razones principales por las cuales creo que se quedó a medias el dominio en esta pelea es porque todavía le queda a Yuta una de sus batallas principales. Y sin duda alguna en ese punto podría liberar su dominio. Como sabemos Yuta se ha determinado a acabar el mismo con Kenyaku ya que no quiere permitir que Satoru Gojo tenga que matar a su amigo dos veces. Y la verdad es que sería realmente espectacular ver a Kenyaku obviamente con el cuerpo de Getou enfrentando a Yuta. Sería una especie de revancha de lo ocurrido en Jujutsu Kaisen Zero. Díganme ustedes qué les parecería esta opción. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Pedro Alberto García Corral y nos dice ¿Cuál es el objetivo exacto del juego del sacrificio? Y dos ¿Por qué es tan importante el señor Tenjen? Muy buenos sus videos, saludos. Y bueno la verdad es que de manera general esto es algo complicado aunque voy a tratar de decirlo de la forma más clara posible. Y bueno pues en primera instancia Tenjen después de haber evolucionado se convirtió en uno con el mundo. Es por eso que el objetivo de Kenyaku es fusionarse con Tenjen para así hacer que el mundo y la humanidad se transformen junto con él. Ahora para lograr el ritual de la fusión con Tenjen es necesario este juego del sacrificio. A pesar de que aún no se aclaran todos los detalles al respecto esa sería básicamente la explicación. El juego del sacrificio le va a servir a Kenyaku para fusionarse con Tenjen y así lograr que toda la humanidad se transforme y avance a su siguiente nivel que es lo que busca Kenyaku. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Alfred Lorenzo y nos dice saludos que te parece la escala de poder y las coherencias de esta misma y que los personajes no sean tan fuertes solo por el hecho del poder de la amistad. Y bueno honestamente esta es una de las mejores cosas de Jujutsu Kaisen. Es decir a veces las batallas son muy complicadas pero realmente se resuelven por la inteligencia del personaje y como lo dices tú no de algún power up sacado de la nada sino que más bien todo está perfectamente justificado. Sin lugar a dudas los niveles de poder de Jujutsu Kaisen a mi parecer actualmente son los mejores justificados del Shonen. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 5 que es de Juan Bravo y nos dice hola Pokédra me encantan sus videos en esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes. Número 1 ¿Creen que Suguro Geto pueda recuperar su cuerpo? Pues al escuchar las palabras de Goujo antes de ser capturado pudo mover su brazo para estrangularse. Y bueno esta pregunta es bastante interesante hasta el momento como sabemos que Enjaku está utilizando el cuerpo de Suguro Geto aunque obviamente sabemos que ya no queda ni rastro de él y se me haría un poco raro que de alguna manera Geto pudiera sobreponerse a esto. Otra cosa que se me ha ocurrido es que de alguna manera Geto haya logrado transformarse en una maldición y de esta manera tal vez en un futuro podamos volver a verlo. Honestamente Geto es un gran personaje y si hay en alguna manera coherente de traerlo de vuelta me encantaría. Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que dice ¿Creen que Novara sigue con vida? Y si es así ¿Por qué? Saludos. Y bueno claramente este no podía ser un pregunta si respuesta de Jujutsu Kaisen si no me hacían esta pregunta. Y si les soy honesto yo tengo fe creo que Novara va a seguir con vida y más que nada mi respuesta es porque creo que sería muy épico ver la reaparición de Novara con un parche en el ojo. Sería uno de esos momentos que rompería el internet. Por lo que dudo mucho que Jeje llegue a perder la oportunidad de mostrarnos un capítulo llamado El regreso de Novara y observar a esta con una nueva apariencia y poder. A mi parecer sería un capítulo espectacular así que por esa sola razón creo que va a regresar. Pero no sé ustedes díganme en los comentarios qué creen al respecto. Y bueno ahora pasamos con la pregunta 6 que es de Asamuel Oropesa B y nos dice tengo 3 preguntas. Número 1 ¿Creen que aparezcan los miembros del clan Goujo que mencionaron cuando Maki masacró al clan Zenning? Y bueno la verdad es que eso si me dejó algo confundido ya que en primera instancia se decía que Goujo era el único miembro de su clan pero al parecer las cosas no son así. Y yo creo que al haber mencionado ya su participación además de que el clan Zenning ha sido destruido muy probablemente ellos tendrán relevancia pronto. Y ahora continuando con su segunda pregunta nos dice ¿Tienen alguna teoría sobre el ritual de Hakari? Y como sabemos hasta el momento no tenemos la respuesta oficial pero si tenemos algunos guiños al respecto ya que se nos menciona que Hakari fue suspendido debido a un desacuerdo con los altos mandos sobre todo porque la técnica maldita de Hakari está muy conectada con la tecnología así que su técnica maldita debería tener una relación con esto. De hecho no lo sé una teoría que se me ocurre es que su técnica maldita le permita controlar todos los aparatos electrónicos a su alrededor. De hecho algo que me llamó la atención en su encuentro con Itadori es la cantidad de pantallas que había a su alrededor por lo que podría ser que su técnica maldita tenga que ver con esto. Tal vez de alguna manera él puede conectarse a estas pantallas para observar a su objetivo y tal vez lanzar alguna especie de ataque desde las mismas. Honestamente deducir esto se me hace complejo pero por ahí debería ir la técnica de Hakari. La buena noticia es que estamos muy cerca de descubrirlo. Y por último Samuel nos dice ¿Panda ayudará a Hakari en la pelea contra Kashimo o creen que tenga sus propios rivales? Y por esta misma razón que estamos comentando es decir el desconocimiento de la técnica maldita de Hakari a mi parecer le deberían dejar la batalla completamente a él. Como sabemos en cada colonia hay hechiceros realmente poderosos por lo que sin ningún problema le podrían dejar a Panda algún otro nuevo personaje mientras que Hakari se enfrenta en un mano a mano contra Kashimo. Obviamente también sabemos que Hakari es uno de los hechiceros más poderosos de todo Jujutsu Kaisen así que me encantaría que lo demostrara en esta batalla. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Alejandra Vega y nos dice ¿Hola creen que Naoya Zenin se convierte en una maldición debido a que lo mataron sin energía maldita? Saludos. Y la verdad es que esta pregunta me llamó la atención ya que podría tener sentido es decir de acuerdo a las reglas establecidas en Jujutsu Kaisen si un hechicero muere en estas condiciones se convierte en una maldición. La pregunta es ¿Qué relevancia podría tener? Y tal vez de cierta manera decida vengarse de Maki por lo que ha hecho. No lo sé creo que sí podría ser interesante verlo. Y bueno ahora continuamos con la pregunta número 8 que es de Gastón Perea y nos dice Hola Pokedra tengo dos preguntas ¿Crees que volverá Toudo con un papel relevante en un futuro? Y bueno honestamente yo sí quiero que regrese sabemos que ha perdido su mano pero aún así se me hace un personaje muy importante como para dejarlo de lado. Yo creo que a lo largo de este arco vamos a tener apariciones poco a poco y la de Toudo es una de las que más espero así que le tengo muchísima fe para que regrese aún más poderoso. Y bueno la segunda pregunta nos dice según las propuestas de Jeje para el final que podrían morir tres de los cuatro o uno de los cuatro principales ¿Quién crees que va a morir? Honestamente si me das estas dos opciones muy probablemente la decisión de Jeje será matar a tres y dejar solo vivo a uno. Si tuviera que elegir quién de estos tres viviría podría ser tal vez la misma Novara sería algo poético es decir la que creímos muerta al final de la que queda con vida sería espectacular. Pero bueno ya veremos cuál es la decisión de Jeje. Algo que sí creo que puede ocurrir casi seguro es la muerte de Satoru Goujo. Sería un cierre espectacular para ese personaje. Y ahora pasamos con la pregunta número 9 que es de Kabolat24 y nos diste ¿Ya que Yuta tiene a una falsa rica el ship de Maki por Yuta es posible? Y bueno la verdad es que esta pregunta me encantó. Honestamente a mí sí me gusta el ship de Maki por Yuta pero analizando un poco más la historia a mi parecer ellos dos solo se van a quedar como buenos amigos ya que no veo tanto a Maki con una pareja sino más bien restableciendo el clan Zenin y quedándose con la cabeza. Mientras que por otro lado creo que a Yuta le van más los monstruos ya que vimos el tremendo beso que le pegó a Kuro Orochi así que sigo siendo team rica por Yuta. Pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz a Fals Rafael Montaño Carlos R.T. Rocha Luis Macosta Alex Gamer Emanuel Castro Álmodo Rodrigo García Lestad Almora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.